¡Suscríbete! Loco, si seguís así vos vas a terminar en una zanja, ¿eh? Sí, vos se vas a terminar conmigo ¿Por qué estabas ahí? Explícame eso Porque fui a buscarte a lo de tu papá No me animé a entrar y te esperé hasta que salieras y te seguí No, eso ya lo sé, ya me di cuenta Pero ¿por qué no me dejás en paz? Porque no, porque... Porque tenía miedo que tu papá te haga algo Yo sé que no te iba a poder defender porque si te pegaba no pudo hacer nada Pero yo quería... Pará, decime una cosa, ¿qué es lo que se te cruza por la cabeza en ese momento? Todo lo que te quiero Porque ya sé que eso es lo peor La única que te puede partir la cabeza es tuyo Me parece que la cabeza yo me la partí hace rato y no me recuperé ¿Por qué es eso? No entiendo cómo me enamoré de la chica que me insulta todo el tiempo Y encima desconfía de mí Bueno, ¿quién te dijo que la vida es color de rosa? ¿De rosa? Yo veo todo negro ¿Pero quién es el que se llama hasta ahora? Yo no lo puedo creer Pará, que es un mensaje de texto Eh, me parece que está en la reconciliación más corta de la historia ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Porque hice algo sin consultarte ¿Qué? ¿Qué? Lea Estoy en vuelo, llego esta noche Mora ¿Mi vieja? Sí Yo la llamé contándole todo lo que había hecho tu papá Y que vos te rejugaste Y ella después de llorar como me ahora me dijo que... Pará, pará, pará ¿Vos hiciste eso por mí? Un momento, sí Yo haría cualquier cosa por vos, Pablo Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós, será de Dios